Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de HP que no conocíamos, él se va a presentar y nos va a contar qué hacen HP. Bueno, mi nombre es Juan Esteban Gómez, responsable de categoría consumo en HP Colombia. El día de hoy estamos con todo el lanzamiento de nuestra nueva Omen 16 pulgadas con tarjeta gráfica i9, decimotercera generación. Además de esto, tenemos las tarjetas gráficas RTX 4070, que es lo último que tenemos en la parte de NVIDIA. Esto nos va a permitir sacarle el máximo provecho a todos los equipos, a todos los juegos de ray tracing que hay en el mercado. Ahora, ¿qué les podemos mostrar? Hay una mejora total en el tema del rendimiento de la ventilación del equipo, donde tenemos unas rendijas cuadradas que bajo ciertos estudios científicos vimos la necesidad de mejorar todo el tema térmico y sacarle el mejor provecho al equipo. Adicionalmente, nuestra pantalla con una frecuencia de 165 Hz y además con una proporción de 16.9, que es súper bueno para los gamers. Este microborde va a tener la cámara Full HD, con el curador para el tema de privacidad y adicionalmente todo el tema de teclado, que tiene RGB de cuatro zonas, donde tú lo vas a poder configurar desde el Omen Gaming Hub, donde también vas a poder, digamos que aprovechar todo el tema del overclocking, undervolting y todas las, digamos que todas las cosas personalizadas que tú quieras tener en tu equipo. Ok, ¿y a nivel de procesador qué podemos encontrar? Es una i9 de décimo tercera generación, esta tiene 24 núcleos, es lo último que tiene Intel en el mercado y va a sacar el mejor provecho, además que tiene, digamos que esta, esta, esto es como digamos que lo que mejor va a poder potenciar nuestro equipo, ¿sí? Además de la tarjeta gráfica. Ok, ¿y qué nos puede contar sobre este modelo? Esta es nuestra gama Victus, ¿sí? Digamos que es una... Ajá. Esta es para personas que lo necesitan, no tan entusiastas como lo puede ser para un computador gamer en Omen, sino... Este es más casual. Digamos que es un equipo mucho más casual, gente que necesita un equipo gamer, digamos que con tarjeta gráfica, obviamente para equipos va a funcionar totalmente y adicionalmente para profesionales, digamos que necesitan una... Digamos que es un equipo robusto en temas, no sé, por ejemplo, unos arquitectos que necesitan AutoCAD, temas de edición de video, también lo vamos a encontrar acá. Ok, y la parte que más nos duele a los usuarios, el precio. ¿Qué nos puede contar de, más o menos, la entrada... Comenzamos con la Omen. Ajá. Está para un precio de venta al público de 11 millones 990. Ajá. Todavía, digamos que eso, digamos que eso es un precio de venta al público. Y las Victus, digamos que los podemos encontrar desde los 3 millones 499 hasta, digamos que gamas, dependiendo, obviamente, de la configuración que desees. Ok. ¿Y los dos ya están disponibles o van a llegar a tiendas? Esta Victus ya está disponible. La Omen próximamente va a estar en tiendas. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.